Muy buenas tardes, buenas noches a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, al jueves del egresado. En esta ocasión queremos invitar al ingeniero José María Galofré para que nos hable sobre la automatización de la movilidad, el papel del automóvil en el futuro. José María es consejero delegado, CEO de Volvo Car España, es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de los Ingenieros Industriales de Madrid con máster en gestión medioambiental por CEPADE. Comenzó su carrera profesional en el mundo del automóvil en el grupo de concesionarios Simpson, para pasar después a fundar y dirigir la compañía Eurotax en España, incluyendo también el apoyo de la fundación de la compañía DECRA en España. Desde el año 2000 inició su actividad en Volvo Car España como director general comercial y desde el año 2005 como consejero delegado. Se define a sí mismo como un ingeniero humanista. Bienvenido José María a la Facultad de Ingeniería a la ciudad de Bogotá. Muchas, muchas gracias William y muy buenas tardes a todos. Bueno, quisiéramos entonces pues en este espacio escucharte durante unos 45 minutos una presentación y posteriormente pues entrar en un diálogo, en una conversación con algunos profesores invitados desde diferentes lugares de Iberoamérica. Entonces, tenemos por acá tu pantalla compartida, vamos a colocarla. Allí la tenemos. Pues es todo tuyo el espacio. Pues muchas, muchas gracias de la vez a todos. Lo que voy a intentar es compartir con vosotros una presentación que servirá de apoyo para entender nuestra visión de la movilidad del futuro. Primero, la presentación, la idea es compartir una encuesta que realizó la empresa JIPA. La empresa JIPA es una empresa especialista en el sector de automoción y lo que hizo fue más de 7.000 encuestas en 22 megaciudades para entender la problemática, las necesidades que tenemos sobre la movilidad y a partir de ahí, una vez que hemos detectado cuáles son los problemas y cuáles son las sensaciones de los ciudadanos de las megacities, pues cómo Volvo entiende que va a ir evolucionando la movilidad. El cierre de la presentación es nuestra visión que yo creo que es lo que va a ser más cómodo después de esos 40-45 minutos para iniciar la parte de las preguntas. Es más fácil, si comparto con vosotros nuestra visión, que me hagáis unas preguntas dirigidas un poco a lo que Volvo entiende que ocurrirá. Pero ya os digo que estoy abierto a cualquier tipo de pregunta y lo único es que antes de contestaros os diré si esto es la estrategia de Volvo o saco mi bola de cristal y os comento un poco cómo veo la movilidad en el futuro. Para mí es un placer estar con tantos colegas, estar en la Universidad Nacional de Colombia, no solamente porque sois mis colegas, sino toda la gente profesionales que estáis hoy escuchando esta conferencia, porque además antes con William le comentaba que yo tengo muchos parientes en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia mi apellido, en lugar de un acento en la de Galofré, se quedó en Galofré. Incluso tenéis un olímpico, que yo creo que es César Galofré, que compitió las olimpiadas en natación hace unos cuantos años. O sea que tengo mucha relación y me siento muy cómodo de estar hoy con vosotros en Bogotá. Pese a la distancia, pero me siento con vosotros. Como os decía, la primera parte de la exposición será las megacities y la movilidad centrada en una situación actual. Vamos a medir qué ocurre hoy en nuestras megacities. No voy a hablar de la tendencia que ya conocemos desde hace más de un siglo y medio de concentrarnos en las grandes ciudades. Solamente esa encuesta, solamente una serie de preguntas que se hacen a los ciudadanos y cómo, en general, ya veréis que no importa en qué lugar del planeta, en qué meridiano nos encontremos, que más o menos los problemas y las necesidades de los ciudadanos son similares. Eso nos ayudará a entender cómo la estrategia de una marca como nosotros se centra a solucionar los problemas de la movilidad y, sobre todo, en las megacities. Nosotros, ahora mismo ya os quiero compartir que no nos vemos como un fabricante de automóviles. Sonará chocante, pero desde hace unos cuantos años internamente ya no hablamos como si fuésemos solamente fabricante de automóvil que después tiene que hacer la distribución y comercializar nuestros productos, sino que nos vemos más como un fabricante de movilidad. Y luego, a lo largo de la presentación, yo creo que lo entenderéis. Porque la decisión de Volvo es ser parte activa, ser uno de los agentes del cambio en la movilidad. Queremos que nuestra empresa sea una de las que dé servicio y dé a los ciudadanos la movilidad que todos nos están pidiendo. Las megacities y el automóvil. Como os he comentado antes, son 7.000 las personas que se les ha hecho esta encuesta. Evidentemente, se ha hecho con una inferencia. No se ha acogido la población real y sobre esa se ha repartido con el sexo, con la edad, con la profesión, para tener el dato más fiable posible. Para evitar, ya sabéis, el sesgo que algunos se plantee, pero bueno, de esos 7.000, habéis preguntado a 6.999 jóvenes y además hombres. No, se ha utilizado su inferencia para que realmente represente a la población de las megacities. Aquí hay una breve transparencia que enseña, como ya os he dicho antes, que estamos en todos los meridianos. Realmente estamos en el continente asiático, estamos en Europa y estamos en América. Lo siento, pero no está en Bogotá, pero yo creo que como veréis enseguida en la encuesta que se parece mucho las respuestas de los ciudadanos de las megacities, pues tampoco tendría más importancia si se ha hecho en Madrid y solamente en Bruselas o se ha hecho en México DF, pero no se ha hecho en Bogotá. Porque incluso si ahora mismo no existe ese problema, probablemente en los próximos años aparecerá. Estos son los habitantes que tienen las megacities. Bueno, veis evidentemente en el recuadro que en el caso de Europa son bastante más pequeñas. Yo creo que Bogotá y Madrid se parecen en la población de las dos ciudades. Nosotros en Madrid, bueno, yo soy catalán, soy de Barcelona, pero llevo toda mi vida en Madrid. Eso sí que os comparto para polemizar. Y aun siendo catalán, pues soy fan absoluto del Real Madrid. En Madrid somos la gran megacity, la gran comunidad de Madrid alrededor de 7 millones. No llegamos a 7 millones, pero cerca de 7 millones. Y lo que es la ciudad, la almendra de la ciudad, somos únicamente 4 millones. Si nos comparamos con el resto de las megacities que ponemos en el estudio, pues estaríamos en el margen derecho de esta gráfica. ¿Qué les vamos a preguntar? Lo que no quería era de golpe poneros ya pregunta y contestación y la estadística que nos dice con los porcentajes y esa distribución que nos gusta a todos, que nos enseñó Gauss sobre las personas. Antes de ello, quiero que entendáis un poco, sentiros vosotros mismos, ciudadanos de las grandes ciudades, y que llegase alguien a preguntarte qué te molesta de la ciudad. Lo que vamos a hacer es, para poder comparar, es centrar, eso ha hecho JIPA, esta empresa que se dedica a hacer estudios de mercado. Lo que ha hecho es centrar un poco sobre una serie de parámetros, cuáles son las mayores molestias de la ciudad. Pues el tráfico, la contaminación, falta de seguridad, falta de aparcamiento, ruido, suciedad, mala educación, falta de respeto. Bueno, esto yo creo que eso nos molesta a todos. Aglomeración de gente, zonas verdes, tráfico de motos y tráfico de coches. Y sobre estos elementos, pues cada uno de los encuestados tenía que decirnos cuál de ellos es el que más les molesta. Y luego, evidentemente, lo que se ha hecho es hacer la distribución y nos enseñan cuáles son las respuestas en las ciudades y cómo se parecen en estas 22 ciudades lo que vamos a responder. La primera molestia, pues es el tráfico de los automóviles. Esto, yo creo que incluso, ya sabéis que a todos los que nos gusta la estadística y el 6 sigma, lo que tenemos que hacer es evitar las percepciones. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es que este estudio nos sirve para confirmar nuestras percepciones. Si la percepción que teníamos era el tráfico, pues evidentemente es lo real. Aquí sí que se ha acogido 7.000 personas con nombre y apellido y no tenemos que decir aquello, esas falacias autopolum de en Madrid les molesta el tráfico. Bueno, no, lo hemos estudiado, lo hemos analizado y el primer problema al que más molesta es el tráfico de los automóviles. El siguiente, la contaminación, parece un poco, nosotros en España decimos de perogrullo. Si te molesta el tráfico, pues la consecuencia de un mayor tráfico es la contaminación. Pero yo creo que este punto es muy importante, que estemos centrado en que no solo el tráfico, no solo son los coches los que nos molestan, sino la contaminación. Porque, en general, cuando hablemos de la movilidad del futuro, una de las claves es evitar las emisiones. Cuando comparta con vosotros nuestra estrategia, pues la sostenibilidad es uno de los pilares de la estrategia de nuestra compañía. Yo creo que todos podréis pensar, si en general todas las multinacionales, todas las empresas, estamos enfocados en tener la sostenibilidad como una de nuestras estrategias principales. En nuestro caso, es todavía más importante. Y ya lo entenderéis, porque siendo una empresa sueca, escandinava, yo creo que vais a entender perfectamente por qué es uno de los puntos claves en nuestra estrategia. Pero ya tenemos centrado que es la contaminación y el segundo factor después del tráfico. Vamos a ver el tercero, la falta de seguridad. Aquí sí que veis una distribución que es bastante más diferente a las otras dos. En las otras dos parecía que no importaba en qué lugar del planeta nos encontrábamos. Vuelvo rápido. Y veis que, bueno, en general, pues las barras o del grama de barras, pues estamos, da igual la escala, quitamos las dos del margen, pero estamos del 30 al 40%. Estamos realmente muy centrados. Aquí habría una correlación. En este caso ya veis que es muy diferente de qué continente estamos. Si estamos en el continente americano, pues siendo la media del 35%, están todas por encima del 60%. En el caso de Europa hablamos en torno al 15 al 20%. Y en el caso de China, porque no es así en general de China, pues la falta de seguridad no preocupa en las megacities. Yo creo que, dado el régimen político que tienen, pues la seguridad no es uno de los problemas que se enfrentan los ciudadanos de estas grandes urbes. Ya hemos centrado los tres problemas principales. Todo este estudio lo vamos a compartir. La Universidad Nacional de Colombia compartirá el estudio para que cualquiera que tenga, yo creo, la curiosidad de ver en cada ciudad si hay grandes diferencias entre todos los elementos que preguntábamos, pues vamos en el estudio a dejaros que vosotros mismos, pues toda la curiosidad que tengas, conozcáis qué ocurre. Pero cuando veis los pictogramas que están debajo de las ciudades, pues lo importante es que ya veis que la mayoría está relacionada al automóvil. En alguno de ellos es primero la contaminación, pero en general o está el parking o hay un coche en ese pictograma. Es decir, da igual donde esté, como os decía antes, podemos concentrarlo porque lo que nos importa son los automóviles. Cuando nos vamos a América es verdad que la primera molestia pues es la seguridad. Y esto yo creo que si recordamos aquella pirámide famosa de Maslow y de la psicología, pues todos nos acordamos que la base, el pilar de aquella pirámide era la seguridad. Si no tenemos seguridad es muy complicado que luego me preocupen otras cosas. Lo primero es sentir seguridad. Por ello yo entiendo que en las ciudades que falta o tenemos la sensación de que nos falta seguridad, pues que salga de forma inmediata, de forma espontánea, que es la primera molestia. Pero la segunda y la tercera, ya lo veréis, hay un pódium en la presentación, pues está el automóvil y la contaminación. Seguimos con en Asia, volvemos a ver CO2, bueno ruido, pero provocado por el tráfico, automóviles. Y aquí lo que hablábamos antes, pues el último de esos 10 parámetros que le dejamos al encuestado que nos diga que le molesta, sitúa la seguridad. Ya tenemos, porque el estudio es muy grande, perdonadme que van saliendo cosas en la pantalla. Estos son los problemas del directo, como dicen en las televisiones. Pero nos vamos a centrar en que hemos detectado, si tuviésemos aquí un programa 6 Sigma, hemos detectado el problema. Hemos detectado el error que tenemos en las grandes ciudades. El tráfico de coches, la contaminación y en el caso de América la falta de seguridad. Esto nos va a servir de momento para suponer por qué debemos cambiar el modelo de movilidad. Gracias a este estudio nos vamos a centrar en cambiar completamente la movilidad, el tráfico y cambiar la contaminación, que además sea más sostenible el automóvil en las ciudades. Solo vamos a estudiar cuáles son las molestias. No, además a lo largo de esta presentación vamos a estudiar también qué representa para los ciudadanos las nuevas formas de movilidad. Cuando todos estamos escuchando hablar de los car sharing, car pooling, de las bicis eléctricas, de los patinetes, pues hemos procurado, elegido esta presentación porque el trabajo que ha hecho Yipa nos viene muy bien para centrarnos. Porque estos últimos años han surgido nuevas formas de movilidad y vamos a ver si nos ayuda a entender si resuelven o no resuelven el problema y cómo lo estamos utilizando. Como os decía antes, estos son los podios. Al final, aunque tenga primero la seguridad, seguimos viendo que el tráfico y la contaminación pues están en el top 3. Es decir, estos tres elementos son las claves que debemos analizar. Como veis, sí que hay una correlación entre los elementos que eligen los ciudadanos y el continente al que pertenezco. Es muy fácil unir esos puntos y reconocer que las respuestas han sido muy similares. Esta es curiosa. Yo creo que si lo primero que vemos es las molestias que tenemos por vivir en una gran ciudad, nos podríamos plantear, bueno, pues se va a acabar ya esa migración ante las grandes ciudades. No, no, porque miraros el barómetro de bienestar, la media tan alta que tenemos, al final, yo creo que las personas que vivimos en las grandes ciudades, pues nos compensa. Y cuando nos preguntan sobre nuestro bienestar, da igual en qué continente estemos, pues estamos todos muy contentos. Es decir, si hubiese un NPS, lo que haríamos es recomendar a otros compatriotas, a amigos, colegas, vente a la ciudad. Porque tenemos otra serie de ventajas que no tienes en las pequeñas urbes, que nos compensa el tráfico, la contaminación e incluso la seguridad. Vamos a la movilidad. Hemos visto ya las molestias, hemos entendido que pese a las molestias vamos a seguir yendo a la ciudad, pero vamos a hablar un poco de la visión a través de estas preguntas de lo que representa la movilidad, lo que representa el automóvil, lo que representa ahora mismo los nuevos modelos que han surgido de movilidad. Dentro de estas preguntas, pues hemos querido, sin que sea un sesgo, hemos querido identificar a la población y hemos querido compartir con vosotros que parece que los jóvenes de hoy tienen unos hábitos al consumo del automóvil diferente al que teníamos otras generaciones. ¿Esto quiere decir que ellos van a cambiar más rápidamente la movilidad? Probablemente. Yo comparto con vosotros que, como os he dicho, nuestra empresa queremos ser los agentes del cambio. Porque seguimos, y yo personalmente, como si fuese San Exupery y el principito, yo sigo pensando que soy muy joven, que tengo un pensamiento completamente de un niño y quiero hacer las cosas y construir el futuro. La edad no está en mis canas, sino que está en la forma de modificar el futuro. Por eso os decía que todos los que formamos esta compañía tenemos una actitud hacia el cambio y hacia la nueva movilidad, pero esto es una realidad. Cuando yo tenía 18 años, mi primera ilusión era sacarme el carnet de conducir. La primera ilusión, tener un coche. Ya lo compartíais con mi hermano, mi madre nos lo dejaba, pero tener y comprar un automóvil. Ahora no se compran los automóviles, no se compran las casas porque la generación que va a los 29 años, la X, la Y, los Millennial, pues en sus prioridades está la movilidad, como cualquiera de nosotros, pero no hace falta que sea propiedad y no hace falta ser lo primero que hago al cumplir los 18. Aquí tenéis lo que os decía, es decir, si vemos cómo funciona el número de licencias de conducir, esto es en Madrid, pero esto es una realidad. Y yo tengo tres hijos, el mayor estudiando en la universidad, y el carnet de conducir se lo sacó un año y medio después de cumplir 18 años, porque no era su prioridad. Él tenía otras fórmulas de movilidad y hasta ahora no ha querido el automóvil, hasta ahora y muy influenciado realmente por el COVID. Sabéis que el COVID nos ha cambiado completamente la importancia que tiene el vehículo privado y la importancia del transporte público. Pero en el fondo yo creo que todos identificamos o cruzamos los dedos y creemos en la vacuna, volveremos otra vez a una situación similar a finales del 19 una vez que controlemos este virus y volvemos otra vez a una situación muy parecida y quitemos este atípico, este sesgo de la pandemia. Vamos a preguntarnos cómo es la movilidad en las ciudades. Bueno, pues sigue siendo, esto está hecho el 19, está hecho en el año 19, aquí no hay sesgo de la pandemia, sigue siendo el coche personal y pese a los esfuerzos que hacen para el transporte público, pese a los esfuerzos que yo creo que hacen los cardiólogos para que intentemos ir andando y que así estemos más sanos, pero las ventajas que ofrece el coche personal, pues lo estamos viendo aquí. Y además tenemos unos porcentuales que más altos es casi imposible. Nos están diciendo en la gran mayoría, por encima de ese 80%, que lo que utilizo durante la semana es el coche personal. Quilometraje ha variado y aquí probablemente la disminución de quilometraje nos viene influenciado por dos factores. Nosotros estamos viendo que es una tendencia que desde los últimos años estamos sintiendo en España, no lo sé, en Colombia, a una disminución del quilometraje que probablemente se ve afectado por las nuevas fórmulas de movilidad, aunque todavía son pequeñas, pero empiezan a tener impacto. Todavía son fórmulas que les falta el gran desarrollo, pero ya están ahí. Y hay muchos movimientos o una serie de movimientos que antes sí o sí utilizábamos el automóvil, pues ahora se puede ser un carceri, puede ser un carpooling, puede ser la moto eléctrica, puede ser la bici, que van comiendo kilómetros al automóvil. Eso alguno estará pensando, pues para vuestro negocio de posventa, esto os va a afectar. Sí, es evidente. Si el vehículo tiene menos desgaste, pues tendrá menos mantenimiento. Yo creo, y lo compartiré con vosotros, que no es ninguna preocupación. Ya veréis que es al revés. Nosotros lo que intentamos para la movilidad del futuro es que el automóvil tenga que moverse cuando realmente tenga necesidad. Y mientras tanto, que la movilidad del automóvil sea la más eficiente posible. ¿A través del vehículo autónomo? ¿A través de la inteligencia artificial? Probablemente. Eso es lo que nos gustaría. Antes os comentaba, ese porcentual que nos daban de cuántas veces utiliza el automóvil, pues no solamente nos dicen que lo utiliza más del 80%, sino que aquí veis que cuando le preguntan ¿pero por qué utilizas tanto el automóvil? Pues es lo que os compartí con vosotros. Es lo que es cómodo, porque es rápido, me gusta conducir. Y yo creo que las claves para esta especie maravillosa, que es el Homo Sapiens, pues una de las ventajas que hemos tenido es que hemos conquistado el planeta porque nos gusta movernos. Tenemos la necesidad de conocer nuevos territorios, nuevos ambientes. Hemos tenido además la capacidad de la adaptación de estar en todo el planeta. Pues es evidente que desde el siglo, finales del XIX, pobre Carl Benz, pero desde el siglo XX el automóvil nos ha ayudado a lo que al hombre le gusta, la movilidad. Con comodidad, con rapidez y además flexibilidad absoluta. Luego, si te gusta conducir, pues a más, a más. Yo reconozco que a mí me encanta conducir y mi mujer lo odia, pero utiliza el coche todos los días y no le gusta conducir. Pero en cambio entiende que es lo más flexible, lo más rápido y lo más cómodo. Y lo utiliza de una forma muy, para mí, muy racional y muy eficiente, porque va de garaje a garaje, con lo cual no tiene que estar minutos dando vueltas para buscar un sitio de aparcar, incrementando la contaminación, incrementando el tráfico. Y hablaremos de estas pequeñas cosas que hoy parecen comentarios, como en nuestra visión de futuro, todos estos pequeños elementos que arreglemos son los que va a traer una ciudad con menos tráfico y una ciudad con menor contaminación. Antes os decía, pero hay más modelos de movilidad, no solo está el automóvil. Sí, sí, y en el caso de Europa, en el caso de Madrid especialmente, pues tenemos, yo creo que faltan cada seis, siete meses, surge una idea nueva y bienvenida sea. Lo que sí que compartiré con vosotros es la dificultad que están teniendo los nuevos modelos de movilidad. Da igual que sean las bicis eléctricas, que sean los patinetes, que sea cualquiera de las nuevas ideas que surgen en el mercado. Mirar la utilidad, perdón, la usabilidad que tiene hasta el momento. Aquí, luego discutiremos si realmente el problema es de la bici eléctrica o hay más factores. Porque cuando yo preguntaba las razones, veíamos claramente, para no perder el tiempo discutiendo metafísica, veíamos claramente que querían algo cómodo, flexible, rápido. Pues en el caso de ciudades con una climatología complicada, no es tan cómodo. En el caso de ciudades que no estemos preparados con carril y bicicleta, no lo sé cómo estáis en vuestras respectivas ciudades, pero es una verdadera dificultad que se enfrenta a coger una bici. Yo estoy, aparte que me gusta hacer mystery calling, mystery shopping, me encanta formar parte de cualquier cosa que aparezca, soy muy friki y yo os lo digo, utilizar una bicicleta de alquiler en Madrid es una completa locura. Yo no he visto situación más arriesgada y mayor miedo que he pasado en Madrid porque no tenemos carril bici. Con lo cual, no sé en este balance cuál es la culpa, si es solo por la falta de seguridad o es porque no me da la comodidad que yo busco para mi movilidad. También os digo que Madrid tiene muchas subidas y bajadas y pese a que tiene un motor eléctrico, pues no es como puede ser Berlín, como puede ser Amsterdam, están triunfando porque tienen ese carril bici y son ciudades que son muy planas. Amsterdam es evidente, yo creo que todos seguimos llamando, por lo menos en Europa, a Holanda se le sigue llamando los Países Bajos, el País Bajo, porque no tienen ninguna sierra, es completamente plano y a nivel del mar. Carpooling, yo no sé si lo tenéis en América tanto como en Europa, pero veis también la diferente dispersión que hay en función de las ciudades. En el caso de Madrid, la que más tiene usuarios, la que más gente utiliza su aplicación se llama Blablacar y yo creo que conocer lo que es un carpooling se está utilizando más para largas distancias que para las pequeñas distancias y para aquellos movimientos en la ciudad de pocos, radios de menos de 30 a 40 kilómetros. Se utiliza si quieres desplazarte de Madrid a Bilbao, de Barcelona a Sevilla, en nuestro caso España, el otro día compartía con vosotros que normalmente en Sudamérica vuestros países son muy grandes, los territorios son muy extensos y en España en cambio estamos acostumbrados a que todo está muy cerca. La diferencia de Madrid, aparte que Madrid, no sé si sabéis que Felipe II decidió que fuese la capital de España, la cambió de Toledo porque sobre un mapa llamó a su cartógrafo y le dijo ¿cuál es el centro de la península? En ese momento España y Portugal éramos el mismo país, pusieron el centro geográfico de la península y el rey, ya sabéis que no hacía falta al rey tener consenso ni llevarlo al parlamento para votar, dijo pues a partir de ahora donde tiene usted el dedo va a ser la capital. Eso que sonó muy ridículo porque en Madrid no hay un gran río, no hay un gran valle, no tenemos mar, cualquier homínido no hubiese venido nunca a Madrid, pero es el centro. Y hoy gracias a las carreteras y a las vías que tenemos de comunicación, pues es una ventaja tremenda. Estamos a tres horas de cualquier otra gran ciudad de España y en Europa, lo compartía con las personas que hacíamos la conferencia, con William, William me decía que lo normal en Sudamérica es muchas horas de vuelo para ir a otro país. En el caso de Europa los países estamos todos a menos de dos horas de distancia de vuelo. Lo que os decía el carpooling incluso no se utiliza, pero lo que empieza a despegar es casatrabajo. Sobre todo ya lo veréis porque uno de los puntos claves de la revolución de la movilidad viene un poco por la parte política. Los legisladores son los que ayudan y a veces ponen piedras, pero los que deben ayudar a esta transición, a este modelo más eficiente. Y lo que está ocurriendo es que las ciudades, y en el caso de España para el año 23 el plan de cambio climático, pues va a revolucionar un poco el movimiento desde las residencias alrededor de las ciudades hacia el centro. No solo por la limitación, que lo veréis en la presentación, del acceso al centro, sino que además en las vías de acceso al centro o compartes el automóvil o no puedes utilizar las vías rápidas. Y este tipo de aplicaciones donde a través de la geolocalización podemos compartir el trayecto casatrabajo, pues se van a volver, yo creo, más demandados. Pero esto es lo real, esta es la situación actual que tenemos. Si voy al siguiente... Vamos a ver... Yo creo... Esperad un momento... A ver ahora... El car sharing de uso compartido. Os cuento mi experiencia, porque veis que otra vez, quitando Roma y Milán, y ahora entenderéis también por qué, lleva más de 15 años, en Suecia nosotros tenemos un car sharing que se llama Sunflit, ahora tenemos una compañía que luego compartiré con vosotros que se llama M, dedicado al car sharing. Es decir, el car sharing tiene la gran ventaja que todos nos planteábamos, por qué para utilizar un coche de alquiler, si el uso que necesito de un automóvil son unas horas, para acercarnos a la universidad, para ir al médico, por qué no puedo utilizar el coche esas horas y pagar por las horas. Suena muy razonable, yo creo que todos y la cantidad de startups y de inversores que se han lanzado a este modelo, porque el concepto yo creo que es el más racional. Lo que pasa es que todas estas compañías que se han lanzado al car sharing, tenían dentro de su plan de negocio que ofrecer sí o sí un gran número de automóviles, porque si no estás en la zona de alta demanda, pues es imposible facturar. Y si no facturas, pues es imposible conseguir nuevos inversores que crean en mi idea. Esto ha llevado a una competencia loca entre muchas startups del car sharing, que han hecho que el negocio sea totalmente inviable, porque la infraestructura que necesitas para mover automóviles que no están en zonas de alta demanda, porque el usuario la ha dejado en una zona que no tiene alta demanda, me exige una infraestructura para coger ese automóvil, además para moverme por el centro, tiene que ser eléctrico, porque si no, en las ciudades europeas no tienes acceso a la gran ciudad, necesito personas que vayan a por el coche, que lo muevan, que lo carguen, y además debido a esa gran competencia que ha surgido, pues el precio no es un precio que haga competitivas estas empresas. Yo creo que se va a racionalizar y creo, es mi sensación, porque lo estamos analizando desde la nueva compañía que tenemos en Estocolmo, que se llama M, el coste de este uso del automóvil va a estar mucho más relacionado en cómo colaboras tú en la empresa. Es decir, si tu situación es óptima para la empresa, ¿por qué tengo que pagar yo por aquellos usuarios que dejan el vehículo que representa mucho más coste? Y lo que va a hacerse es que cada usuario tenga un precio diferente en función de la rentabilidad que ofrece la empresa. En el caso de Roma y Milán es un ejemplo diferente porque los vehículos pequeños tipo el Smart no solamente son eléctricos para este modelo de car sharing que pueden pasar al centro de la ciudad porque en el caso del resto de países con ser etiquetas eco, etiquetas de híbridos enchufables cero, tienen acceso. En el caso de Roma y Milán tienen que ser eléctricos puros y además los vehículos pequeños tipo el Smart pueden aparcar de forma transversal incluso los aparcamientos paralelos, los aparcamientos en línea, dado el largo que tienen esos coches, se permite aparcar de forma longitudinal en un aparcamiento del centro de la ciudad. Esto es el número de empresas, como os decía, que se ha disparado del car sharing en España porque el concepto sigue siendo alguien que todos apoyan. La clave es hacerlo rentable y yo creo que para esa rentabilidad nos hace falta más inteligencia artificial, nos hace falta más eficiencia y que el usuario forme parte de la estrategia de la compañía, que el usuario no solamente se aproveche sino que además ayude a la inteligencia artificial. Esto es volver a repetir la utilidad del car sharing. Las motos eléctricas pasan lo mismo cuando, ¿y por qué? ¿Por qué no se desarrolla más? Hombre, yo aquí en el caso de Asia cualquiera que haya no sé si habéis tenido la suerte de viajar a Asia pero en la motocicleta y el ciclomotor están en el ADN del mundo asiático. Hay una ciudad donde no veas con ese tráfico infernal que tienen motos que te pasan por todos lados y además con muy poco control por parte de la policía sobre esas motocicletas. En el caso de Europa no es así y cuando hablábamos de comodidad pues tiene también esa desventaja de la motocicleta si necesita en un momento dado llevar a un compañero de trabajo o llevar a mis hijos al colegio pues no lo puedo usar. En París incluso salieron un modelo de carpooling de motocicletas que te cogía la motocicleta del aeropuerto y te llevaba al centro de París dado los grandes atascos que se forman en París pero no han triunfado porque el cliente que se ponía el casco y se ponía la cazadora pues pasaba tanto miedo con el rider que te llevaba que dejaron de montarse y me dijeron mira prefiero prefiero planificar mi reunión un poco más tarde pero no ir con este miedo en el cuerpo y que además me dé el infarto antes de tiempo. Los patinetes eléctricos va a bajar más porque empezaron con una diversión tremenda y yo creo que la gente joven y muy joven los utilizaba sin parar porque para una instancia corta es comodísimo pero lo que pasa es que para el legislador ha representado un gran problema porque cuando se lanzaron al menos os hablo de las ciudades europeas los usuarios utilizaban las aceras en lugar de las calles y como pasa siempre hasta que hubo un accidente cuando hubo un accidente serio con un peatón pues el legislador dijo se acabó hay que regularlo y en el momento que han pasado de las aceras a las calles pues yo creo como decía antes en Madrid es muy peligroso con el carril bici utilizar una bicicleta imaginaros un patinete eléctrico en la salida de los semáforos que son vehículos que les cuesta superar 20-25 kilómetros por hora tenemos un problema de inseguridad para la gran ventaja que tienen distancias cortas el patinete eléctrico seguimos con el ejemplo de pero hay muchas empresas startup inversores que creen en este futuro de una amplia oferta y un amplio abanico si si no no habría 41 compañías en Madrid con 6 tipos diferentes de transporte yo creo que aunque no hayan hecho el análisis del problema que representa el automóvil en las ciudades el problema que hemos visto en la encuesta pues cualquiera que vive en una de estas grandes ciudades saben que va a cambiar saben que la movilidad es la necesidad nueva al ciudadano en las ciudades y estamos todos yo creo que estamos intentando testar a ver cuál es la solución que más ayuda a ser más eficientes en las ciudades como como resumen la visión de de los 7000 encuestados es que ya no va a ser tan importante el automóvil en sí como veis y veo este este gráfico de barras pues en 5 años en 10 años en 20 años pues se concentra un poco en que bueno pues va a ser menos importante me podíais decir esto es bastante evidente si extrapolábamos en la población los que eran menores de 20 años nos vamos ahora a su visión de la movilidad en 20 años pues ellos lo tienen muy claro probablemente eso en el caso de España nuestra pirámide evolucional es un 30% ese 30% ve muy claro que de aquí a 20 años si hoy no es su movilidad prioritaria pues que todavía va a ser menos porque además ese segmento de la población es el que más está utilizando los nuevos modelos de movilidad para no seguir con la ciudad porque más o menos me falta 15 minutos lo que sí me gustaría es esto es volver otra vez a ver la importancia que tiene para cada uno de nosotros el reducir la movilidad es evidente si lo veíamos como problema tráficos aquí sí que parar un momentito aquí porque antes de ver la visión estratégica de Volvo sí que me gustaría compartir algo que es una paradoja estas cosas que nos pasa al ser humano en nuestras paradojas todos vemos que la contaminación es un problema todos entendemos que el tráfico genera contaminación pero luego cuando toca qué coche es el próximo que va a comprar no estamos hablando de aquí 20 años es el próximo que va a comprar dependerá cada uno es verdad de la edad de su vehículo pero fijaros que estando en el continente asiático el europeo o el americano pues la mayoría siguen con motores térmicos y en cambio los eléctricos y los enchufables todavía se encuentran en una situación muy baja lo que sí que voy a compartir con vosotros es que cuando vamos al norte de Europa para deciros que nosotros confiamos y creemos que la evolución está por ahí evidentemente es por la sostenibilidad pero además es por la comodidad y aquellos que hayáis tenido la suerte de tener o probar un híbrido enchufable o un coche eléctrico pues cambia vuestra percepción yo disfrutaba con el gasolina y critiqué toda mi vida el diésel porque la curva de potencia del gasolina me gustaba mucho más el diésel era un vehículo cuando era joven que eran solo los taxistas la legislación cambia se ponen más regulaciones más impuestos en gasolina y tardé muy poco tiempo a pasar al diésel y defender el diésel en el momento que el IPCC y nos dicen los expertos la peligrosidad que tiene por las emisiones de los motores térmicos pues tuve la suerte de pasarme vehículos enchufables y la suerte de vivir en una ciudad que para mí es más fácil recargar en el momento que has utilizado uno y que has descubierto que las recargas cortas son muy sencillas no vuelves al térmico en el caso de híbrido enchufable nosotros consideramos que es la transición perfecta al futuro eléctrico porque el híbrido enchufable nos da una autonomía muy semejante al térmico actual estamos hablando de unos 600-700 kilómetros tenemos una autonomía muy parecida pero además tenemos la ventaja de no tienes ese síndrome la ansiedad de me falta batería necesito encontrar un cargador rápido y empieza el estrés de no llego y me vamos a quitarle cualquier peso o cualquier energía que está consumiendo el vehículo pues vamos a limitarlo para llegar en el caso de un híbrido enchufable sigues utilizando la red de gasolineras cargas tu combustible térmico la gasolina y continúas cuando llegas a la ciudad o el propio automóvil con su modelo automatizado él ya mismo ha elegido que entras en una ciudad y ha cargado baterías y tienes 40, 50, 60 kilómetros eléctrico puro o llegas al trabajo o llegas a tu casa y de verdad que es muy sencillo los eléctricos puros en el caso de España todavía es complicado pero yo cuando comparto con amigos en una cena una comida que dice el eléctrico puro lo que sí me gusta es por analogía explicarles que hay países donde ya hay muchos cargadores donde es muy sencillo llevar a cabo las recargas rápidas pues que el eléctrico representa el 50% de sus ventas y eso sorprende pero es así cuando subimos de Holanda a Noruega a Escandinavia pues está funcionando así porque en 15, 20 minutos es verdad que cambia el hábito de la gasolina pero en el fondo es poco más que parar y ir al cuarto de baño a hacer un pis pues 15, 20 minutos cargas 300, 400 kilómetros y el impacto económico es brutal en el caso de Europa y los costes que tenemos del kilovatio pues estamos pagando un cuarto de lo que representa llenar los depósitos con combustibles térmicos pues tenemos ventaja económica tenemos mucha más comodidad porque no hace ruido la respuesta del motor es inmediata es maravilloso y además nos da toda la flexibilidad que nos ofrecen los legisladores porque con estos coches podemos entrar en el centro de las ciudades y aparcar gratis evidentemente sin estas ventajas pues costaría el desarrollo pero creemos que se va a tender hacia los enchufables si paso al siguiente bueno yo antes os decía los legisladores tienen aquí mucho que decir porque en el plan energético del cambio del clima en el año 23 en toda España pero aquí esto es Barcelona tengo lo mismo de Madrid la clave que quiero compartir con vosotros es que en este plan climático el plan del año 23 después de la cumbre de París porque la de Lisboa que se celebró en Madrid no cambió nada la decisión de nuestro gobierno por seguir la ruta la hoja de ruta que se ha marcado a Bruselas de bajar ese grado y medio pues tengo aquí un mail yo creo que tenía un mail de William hasta ahora realmente no sentía esta esa necesidad de los eléctricos más que las grandes ciudades como Madrid y Barcelona pero es que el año 23 en España todas las ciudades absolutamente todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán las mismas condiciones que tienen Madrid y Barcelona coche autónomo creemos que es el futuro y ya veréis por qué coche autónomo son todavía esto es bastante otra vez yo creo que es bastante me deja un poco yo diría perplejo pero hay una falta de confianza en el ciudadano al vehículo autónomo yo intentaré compartir porque es fundamental y esa falta de confianza bueno al final montamos en avión y no nos preguntamos que desde hace cerca 80 años es un piloto automático el que nos está llevando pero cuando tú hablas del vehículo autónomo nos imaginamos más una serie una película de ciencia ficción en lugar de pensar que el 90% de los accidentes de todos los accidentes que se producen en el mundo son debidos a errores humanos imaginaros si Volvo con lo que presenta para nosotros nuestra ADN la seguridad no estuviésemos invirtiendo en un coche autónomo no solo nos va a dar eficiencia en el tráfico no solo va a reducir las emisiones sino que además nos da seguridad cuando es la inteligencia artificial la que lleva el vehículo de momento ese 90% de errores humanos pues los estamos los estamos evitando vamos a directamente a Volvo ya yo creo que tenemos una visión tremenda de los problemas actuales y como poco a poco estamos todos intentando tratar de mejorar la movilidad en nuestro caso nos centramos en que sea una movilidad personal que sea sostenible y segura yo creo que la parte segura no hace falta explicar más que lo que he comentado con vosotros para nosotros la clave no solamente está en lo que representa Volvo en las investigaciones que tenemos investigamos ya cerca de 70.000 accidentes reales hemos investigado en Suecia tenemos un acuerdo con el gobierno sueco para cuando sucede un accidente nuestros peritos nuestros ingenieros tener acceso al accidente para investigar realmente donde son los sitios del automóvil que tenemos que reforzar para que nuestros usuarios estén protegidos pero además aquí está la clave del vehículo autónomo no solo nos va a ayudar a la movilidad futura sino que además nos va a traer más seguridad cuando vayamos a los automóviles que sea sostenible en nuestro caso bueno yo creo que es fundamental que sea sostenible porque os ponía antes el ejemplo de lo que presenta el medio ambiente en Escandinavia yo solo comentar con vosotros para entenderlo cuando UNESCO y el IPCC deciden la primera convención que hacen y no es KIO porque todo el mundo habla de KIO de Río como las grandes convenciones donde hablamos del calentamiento global pero la primera en el 72 se produjo en Estocolmo no es una casualidad pero era el país con una mayor concienciación de la contaminación y el calentamiento a través del CO2 las causas probablemente viniesen yo creo Lobelok explica que venían de las térmicas de Escocia que llevaron para allá el CO2 pero la clave es que en ese momento el gobierno y los ciudadanos suecos representó uno de los mayores problemas en el medio ambiente y cuidar el planeta y como muestra os lo digo porque en Volvo el año 72 se lanzó los filtros la sonda Lambda para todos nuestros automóviles ahora es muy sencillo cualquier automóvil tiene una serie de filtros para evitar elementos pesados y evitar emisiones pero en el 72 fuimos los primeros que nos anticipamos he elegido en el tema de seguridad el Centrón de Seguridad pues para recordaros aquellos que no lo conozcáis yo supongo que sí pero hace 61 años que lanzamos el Centrón de Seguridad es un invento de un ingeniero de Volvo en el año 59 Nils Bowling y ese Centrón de Seguridad es la medida que más ha salvado vidas en la seguridad vial solo deciros el gran número para que tengáis en cuenta la escala se calcula que ha salvado más de un millón de vidas el Centrón de Seguridad pues queremos que la movilidad sea segura que sea sostenible y personal ¿qué quiere decir que sea personal? pues que no vamos a ser dogmáticos en nada y es verdad que es complicado el car sharing y es verdad que cambiamos el modelo de propiedad al alquiler pues nosotros estamos abiertos a todo la suscripción he leído ayer que nuestros competidores alemanes han abandonado el modelo de suscripción donde pagas una cuota y utilizas el vehículo y cuando quieres dejar utilizarlo parecido a los modelos de plataformas Netflix nosotros continuamos es verdad que no es rentable que tenemos que conseguir cuál es la llave del éxito pero queremos ofrecer a nuestro cliente realmente su propia movilidad Amy os lo he comentado antes es una empresa que se creó hace cinco años que se decidió vamos a separarla de la fábrica nuestra fábrica está en Gotemburgo y vamos a ponerla en Estocolmo para que las personas que van a formar parte de esta empresa son solamente 51 personas la media de edad está en 27 años pues que se sientan libres que no tengan la presión de aquello que decían los americanos de mover el metal porque hay que facturar coches y facturar coches sino que buscan realmente qué necesitamos para movernos de forma cómoda y de forma sostenible en las ciudades reduciendo la contaminación Volvo, Seus Car Renting Renting es un modelo de leasing todo ello es ofrecer a nuestros clientes cualquier tipo de uso del automóvil aquí se resume en nuestro modelo de oferta nos da igual que sea el tradicional que sea quiero mi coche para siempre es mío en propiedad que solo sea a veces o que sea únicamente para un viaje y antes veíamos las diferentes empresas startups que están lanzándose para ofrecer diferente movilidad nosotros queremos formar parte de ella no solo ayudar a estas empresas que quieran nuestros vehículos sino nosotros diseñar junto con M junto con nuestro equipo en Estocolmo cuál es la futura necesidad de movilidad para cierre veréis también el ejemplo que está haciendo Volvo con los legisladores con el gobierno de Suecia para la futura movilidad sostenible yo creo que esto es clarísimo lo importante que es para nosotros porque nos comprometemos lo importante de Volvo es que no solo habla de que queremos una movilidad sostenible sino que se comprometa y pensaréis bueno todos no nuestra compañía ha decidido firmar con una consultora que se dedica a analizar las emisiones de CO2 la huella de CO2 que deja tu empresa desde el ciclo del inicio de la búsqueda de las materias primas los proveedores con el blockchain hasta la distribución los concesionarios y el fin de ciclo de vida de nuestro producto esa empresa está asociada con WWF World Wide Fund y asociada a UNESCO donde está además el IPCC para que cada año nos van a auditar y van a medir que cumplamos nuestros compromisos pero fijaros el compromiso el orgullo que siento que nuestra empresa ha dicho el año 25 todos los coches que vendamos la mitad se han enlac eléctricos pero ese mismo año la huella de carbono que dejamos desde las fábricas desde las materias primas la distribución vamos a reducirla un 40% y el año que también es importante para nosotros el año 40 impacto neutro creemos que se puede hacer y esto realmente es el objetivo que tenemos una movilidad sostenible movilidad segura es Volvo esto lo conocéis esto lo dejaré porque yo creo que no hay pocas empresas que podamos sentir tantos desarrollos invenciones que hacemos cada día para salvar vidas con nuestros automóviles además os he dicho que analizamos accidentes reales me gustaría compartir con vosotros algo que acaba de firmar Volvo que me enorgullece nuevamente porque esto ha salido en la prensa hace menos de una semana lo que ha hecho Volvo con los gobernantes es utilizar por primera vez una ciudad como laboratorio real estamos en una conferencia dedicada a la movilidad detectamos los problemas en las grandes ciudades el tráfico pues yo creo que esto ha sido uno de los pasos más importantes de nuestra empresa no solamente nosotros vamos a identificar a desarrollar el vehículo autónomo a desarrollar la inteligencia artificial para que nos ayude ya si queréis os explicaré cómo funciona un vehículo autónomo sino además vamos a entrar con las ciudades con todo el equipo que gobierna Gotemburgo Gotemburgo además es nuestra casa donde están nuestras fábricas donde está el origen de la compañía imaginaros de verdad la responsabilidad que asume nuestra empresa porque junto con los legisladores queremos hacer una ciudad neutra en emisiones no nuestro ciclo total de la empresa Volvo sino además toda la ciudad tanto el automóvil como las fábricas las calefacciones cualquiera que esté emitiendo CO2 vamos a trabajar conjuntamente para lograr que nuestras ciudades sean neutras en emisiones esto yo creo que es un cierre para mí el más importante para estar invitado a hablar de la movilidad y el papel del automóvil porque esto representa realmente el compromiso de mi marca y con esto pues muchas gracias a todos eso sí a lo largo de las preguntas intentaré venderos a todos un Volvo si no lo tenéis ya pero si me dais tiempo os explicaré las ventajas de ser propietarios de Volvo bueno muchísimas gracias José María vamos entonces a pasar a la siguiente parte vamos a quitar por aquí las diapositivas en esta segunda parte pues vamos a no sé si dialogar o discutir entendiéndose bueno aquí buscar el significado de las dos palabras en nuestro idioma dice dialogar consiste en compartir dos o más personas argumentos distintos acerca del mismo tema con el objeto de llegar a un fin común o no discutir consiste en tratar de convencer a otra u otras personas que tú estás en lo cierto y ellos están equivocados bueno ojalá se dialogar aunque pues discutir también será bienvenido tengo tres personas invitadas en primer lugar la profesora Zuleide Oliveira Feitosa profesora de la Universidad de Brasilia graduada en psicología tiene maestría en psicología de tránsito y doctorado en transporte en la Universidad de Brasilia y en la Universidad de Michigan en Estados Unidos y postdoctorado en ciencias sociales y políticas de la Universidad Aveiro de Portugal bienvenida Zuleide buena tarde hola buenas tardes Zuleide buena tarde más una vez buena tarde y puede ir comenzando ¿no William? si continúa es tuyo el espacio yo quería parabenizar Galofré por su excelente explanación de una forma global y muy bien situada en la actualidad y mirando para lo que fue el progreso y con una visión futuro muy bien colocadas sus informaciones excepcionalmente sobre la movilidad centrada en la automóvel que es algo también de un interés muy particular aquí en Brasil nos tenemos un sistema muy rodoviarista y un mercado de consumo aún enorme para esta perspectiva de automatización y de automación también tanto cuanto la movilidad macro que son los automóveis y otros tipos de transporte cuanto la micro movilidad tenemos algunas investidas también aquí de automatizar el patinete y la bicicleta y hacer pequeños investimientos dentro de esta perspectiva pero mi preocupación y vi que tú trouxen de forma muy explícita dos indicadores principales varios otros pero yo julgo desde el punto de vista de la sustentabilidad y la movilidad la seguridad y la contaminación o sea el nivel de emisiones en el ambiente es un problema global y un problema local donde tenemos como pesquisadores investigadores muchas preocupaciones relacionadas a este aspecto que afecta la salud humana las relaciones humanas y de modo general que llevan a óbito no brasil por ejemplo yo cito mucho brasil que a mi vivencia más próxima nos tenemos 8 mil mortes óbitos por conta de contaminação ambiental y el estrés también de un punto de vista psicológico el estrés es muy acentuado en las grandes ciudades del brasil y del mundo todo sobre esta super aglomera de automóvel o malefícies cuando a gente pensa mudar un motor diesel un motor a gas un motor a álcool para un motor eléctrico ¿cuál es la propuesta ambiental? ya está muy clara el motor eléctrico contamina menos pero dentro de esta cuestión de enfoque de automóvel y el volumen de usuarios de automóvel aumentando obviamente nosotros tenemos también estresores dentro de este contexto ¿cuál es la perspectiva de equilibrar transporte público transporte de masa y transporte individual por el automóvel esta sería una primera cuestión la segunda cuestión es cuando a gente pregunta al usuario por que que le usa un automóvel generalmente o usuario tiene muchos motivos y dependiendo del contexto y de la cultura estos motivos varían ejemplo el americano esta es una pesquisa que yo misma realicei el americano acha que el automóvel trae liberdad y autonomía el brasileño acha que el automóvel trae utilidad un medio para ir y y porque necesita de deslocamiento en tiempo donde consiga llegar al trabajo ya que el transporte público no oferta esta posibilidad de deslocamiento en la de deslocamiento de deslocamiento Y dentro de ese amplio espectro que tiene las motivaciones para usar un automóvil, yo le preguntaría si fue pensado como la cultura influencia en esta escolha. La cultura de un país, la cultura local, la cultura mundial. La tercera cuestión que voy a colocar es mucho más sobre cuál sería, além del beneficio ambiental que nosotros ganaríamos con la mudanza de un motor a diesel o a gas para un motor eléctrico, cuál sería el ganho económico, o citería, cuál sería el ganho en términos de seguridad en esta nueva tecnología. Algunas pesquisas aquí en Brasil realizadas también por nosotros sobre este consumo de nuevas tecnologías, lo que el brasileño apuntó como siendo un problema para adherir a nuevas tecnologías del uso del automóvil, tanto de la mudanza del tipo de motor y queima, como de la automación, el vehículo autónomo para el brasileño representa insegurança. Él no conoce la tecnología y por eso no tiene seguridad en consumir. Un otro aspecto que fue apuntado es si a seguridad de red es posible de ser controlada, una vez que no se tiene mucha noción de como un hacker, por ejemplo, atuaría para garantir la seguridad de una red de vehículos autónomos. Serían estas mis preguntas. Y si for para el debate, estamos aquí para discutir las ideas o respuestas, usted decide. Bueno, a ver Zuleidy si las ha entendido bien y te contesto sobre las tres preguntas. Yo creo que debemos de centrarnos en una solución compleja, porque cuando identificamos el tráfico y la contaminación, no sirve, prohibimos el automóvil y ya no tenemos el problema. Esto en España decimos, si matas al perro, se acabó la rabia. Realmente lo que solucionó el virus de la rabia fue la vacuna y no matar al perro. Lo que nosotros intentamos es identificar exactamente cuál es la ineficiencia del transporte. En qué momento hay que utilizar el transporte público, como decías, y en qué momento hay que utilizar el automóvil. Luego te explico un poco la parte de la sostenibilidad de los vehículos eléctricos, el futuro, y entramos luego en la responsabilidad de la seguridad de los autónomos. Yo creo que lo que tenemos que hacer conjuntamente, la parte de los legisladores y todos aquellos que somos agentes de la movilidad, es tratar del uso más eficiente de nuestro transporte. Y pongo ejemplos. En el caso de las ciudades europeas, en la gran mayoría, y como os decía en España, el año 23 va a ser por ley, en los lugares donde los indicadores, los sensores que están midiendo la contaminación, tienen la contaminación más alta de la ciudad, son aquellos que solo se va a permitir el acceso a los vehículos que emiten menos emisiones, que sean vehículos enchufables. Ahora los ingleses le llaman concordel. Vehículos que durante el lugar donde más contaminación hay, solo pueden tener acceso si van de forma eléctrica. Con esto vamos arreglando el momento ese negro del centro de las ciudades. Eso sería como los accidentes, os he dicho, que el 90% son peroradores humanos, luego hablaré del vehículo autónomo, pero el otro 10%, las estadísticas que nos da tráfico, vienen muy influenciadas por lo que en España, la Dirección General de Tráfico llama los puntos negros. Es decir, lugares donde de forma lineal se produce mayor número de accidentes cada año. Es decir, al final no es un problema del automóvil, no es un problema del conductor, es la infraestructura que está mal hecha. Pequeños cambios que podemos hacer para no enfrentar el transporte público al automóvil, sino que sea compatible, pero que cada uno tenga su momento de uso. En el centro de las ciudades estaremos obligados a utilizar el transporte público, porque si no tienes acceso, si no tienes un eléctrico, tendrás que utilizar el transporte público. Cuando llegue el vehículo autónomo será más fácil, porque además será más eficiente y más racional, pero cuando vemos los atascos, la mayoría de los atascos se producen en zonas parecidas y da la coincidencia que está mal controlado lo que llaman ahora la última milla. Cuando todos los distribuidores de mercancía, y más ahora con Amazon, nos entregan cualquier producto, lo que antes estaba centrado a las tiendas de las ciudades, en el caso de las ciudades había un horario muy limitado donde se podía llevar los productos. Eso no se cumple. El problema, Zulaide, es que la experiencia es que esos horarios limitados no se cumplen ni te encuentras que vehículos entorpecen más el tráfico, vuelven a generar más contaminación y más tráfico. Lo que nosotros creemos en esta visión de futuro es que uno de los puntos claves es que todo lo que representa el transporte de esas mercancías que hoy, como ciudadanos, nos gusta que nos hagan la entrega en casa o cerca de casa, pues tienen que ser vehículos eléctricos o vehículos sin emisiones, porque eso nos reducirá otra vez las emisiones de las grandes ciudades. Pero además, tendríamos que limitar la entrega en el momento que decida el señor que está utilizando esa camioneta o ese furgón o el tiempo que tiene. No, tenemos una tecnología ahora para conseguir informar a todas estas empresas de la última milla cuáles son los horarios que tienen que utilizar, porque ahora sabemos con los indicadores y sensores de la ciudad cuáles son las horas y los momentos peores de tráfico. Deberíamos intentar que por lo menos esas horas problemáticas del interior de las ciudades no estuviesen ocupadas porque esos vehículos que hacen su trabajo y los necesitamos, pero esos vehículos normalmente paran en mitad de la calle porque quieren entregar en la puerta. Está muy bien el servicio, pero al final esta paradoja de que lo quiere que me lo entreguen en cualquier momento, sí, pero también eduquemos al ciudadano que te lo va a entregar al horario, que hay menos congestión, que no también llevamos los niños al colegio porque todo ello nos preocuparía. Hagamos que el servicio público sea una necesidad del ciudadano porque tiene limitaciones para su vehículo a la zona donde quiero ir. Mi vehículo lo voy a utilizar cuando no incomode a la ciudad. Y aquellos que tienen que destruir productos que no incomode a la ciudad, todos juntos vamos a cambiar. Igual que aquellos que utilizan las calefacciones, pues vamos a forzarles también, porque son uno de los mayores problemas de las grandes ciudades, a evitar las calefacciones centrales y que sean individualizadas. Y vamos a enseñarles a que se regule con termostatos para no seguir emitiendo. Todos juntos tenemos que construir las ciudades menos contaminantes. Ya sé que cuando hablas con amigos una cena y es muy habitual que el vehículo eléctrico no representa más que problemas. Y ya os he comentado que la transición está en el híbrido enchufable porque tengo todas las ventajas de movilidad si no consigo cargar. Pero aquí necesitamos también otra vez que los gobernantes nos ayuden. Porque necesitamos que den muchas facilidades a la inversión privada para poner cargadores. Esto no es nuevo. Cuando en su día se montaron las primeras gasolineras hace 100 años, ya se legisló para que todas las carreteras y todas las avenidas tuviésemos cada cierto tiempo una gasolinera. Y a todos esos inversores se les ayudó para que no tuviesen problemas, da igual que sean burocráticos, pero tampoco problemas de su rentabilidad, para invertir en las redes de carga. ¿Cómo hacemos para que el inversor lo vea como un futuro? Primero, no le pongamos problemas, no cambiemos las reglas de juego cuando está en medio de la inversión. Y segundo, ayudemos también al futuro usuario de esos vehículos a que tenga ventajas. Si el legislador cree que no tiene que ser a través de ventajas fiscales, os pongo el ejemplo de Portugal. Portugal en dos años los vehículos enchufables han pasado del 1% al 22%, porque no pagan el IVA. El IVA sabéis que es un impuesto sobre el valor añadido, que no sé si en América lo utilizáis también, en toda Europa todos los productos tienen un impuesto parecido, alrededor del 21 al 25%. Pues los eléctricos no tienen este impuesto. Ya sé que el legislador tiene que hacer el presupuesto con lo que pagamos de impuestos, pero hagamos una balanza de sostenibilidad y esa renovación de vehículos compensaría sobre la falta de esa IVA, porque en el fondo, en Europa, Bruselas también nos impone multas por emisiones de CO2. Es decir, los gobiernos en su presupuesto también tienen una raya negativa, aunque estén diferentes presupuestos. De pago sí pasamos la cuota de CO2. Si estamos consiguiendo que haya más vehículos sostenibles, vehículos con menos emisiones, no pagamos esa cuota. Seamos capaces de ayudar también a los ciudadanos. La responsabilidad de los vehículos autónomos. Yo aquí, lo que me gustaría es, y yo lo entiendo como psicóloga o pensador, que la gente piensa que el vehículo autónomo, aunque sea mucho más eficiente, al final llega un momento, porque es ciencia ficción, que tendrá que elegir si atropella al perro o atropella a la abuelita. Y están pensando siempre con esos problemas de película, de ciencia ficción, pero esto no es real. La inteligencia artificial lo que va a hacer es estudiar tus trayectos, conocer tu propio trayecto, lo que llamamos nosotros la utilidad del supervisor, y en base a tu trayecto, como ahora mismo ya nuestros vehículos, tienen radares y sensores de baja frecuencia, es como tener infrarrojos, que nos analiza todo lo que hay alrededor y nos analiza también qué tipo de objeto se encuentra. Evidentemente calcula las velocidades relativas, sabe qué es, si es un perro, si es un... Y aquello que en los colegios nos ponían de pequeños, voy a decir ciudades españolas, pero siempre nos ponían, si el tren sale de Zaragoza a Madrid y el tren B de Madrid a Zaragoza, ¿cuándo se encuentran? Pues el ordenador con la velocidad de la luz es capaz de identificar el momento exacto de cuándo se encuentran esos trenes y evitar el accidente. Para un ordenador, para la inteligencia artificial, no existe esa elección. Los hombres sí que pensamos, pero habrá que elegir, atropello a... No, porque nunca existen unas probabilidades, siempre será un caso diferente al otro. Y lo que está haciendo la inteligencia artificial es, para cada uno de nosotros, cada ciudadano, identificar el camino. Y le va a decir mañana a su vehículo la forma más racional y eficiente de utilizar tu coche es a esta hora, por esta vía, porque además en el camino te estoy garantizando ya la zona de parking. Pero además en el camino, si no utilizas Waze, da igual, no eres tú. Es el robot quien identifica cuál es la mejor vía para evitar tráfico, la mejor vía para evitar emisiones y la mejor hora que debes adaptarte para tener tu reunión. Ya sé que suena a veces a Orwell y el gran hermano, pero son todas ventajas. Y si los legisladores nos protegéis con la protección de mis datos personales, es una ventaja que mi propio coche que está aquí unido a mi móvil, hoy, yo veo la temperatura de mi coche, le digo que arranque, le digo que tenga preparada la temperatura exacta porque ahora estamos a menos 8 grados en Madrid y me está diciendo cuál es la vía mejor para evitar tráfico. Pues si ayudamos al vehículo autónomo, lo que vamos a hacer es inmediatamente resalzar el tráfico y las emisiones. Si además imponemos una legislación para que en el centro de las ciudades evitamos el tráfico que emita más, ayudamos a reducirlo. Y por último, responsabilidad. Os digo lo que va a hacer Volvo. Volvo tiene tanta confianza en la inteligencia artificial y no en los horrores humanos, que os decía que eso es la estadística, son datos reales, que el 90% es horrores humanos porque echas atrás, porque miras el móvil, porque despistas, a todos nos ha pasado. O si tenéis niños o cuando eréis pequeños que tu padre se enfadaba y hacía así para intentar darte un cachete, no sé si cachete existe en el español de América, pero regañarte y esos despistes hacen accidentes. Con la inteligencia artificial no existe accidente. Si os digo eso porque Volvo lo que ha decidido frente a los legisladores es asumir la responsabilidad. En caso de un accidente no vamos a demandar la compañía de seguros, es Volvo quien dará la cara. Nosotros por eso investigamos los accidentes, porque creemos que si está en modo inteligencia artificial sin avisar al supervisor que soy yo que conduzco, es nuestra responsabilidad. Pero el vehículo va a ser capaz de decirte mira, perdona, en este sitio, este barrio de Bogotá no voy a utilizar la inteligencia artificial. Le dirá al supervisor eres tú quien debe llevar el vehículo porque hay tantos agentes alrededor del coche y lo he estudiado en tus caminos constantes que tienes que ser tú. Nosotros queremos que eso va a pasar sin duda los que hayáis viajado a Asia en muchas ciudades asiáticas. Si habéis estado en la India va a ser casi imposible por más que intentemos con los algoritmos identificar los movimientos de todo lo que está alrededor nuestro pues va a ser muy complicado y como queremos ser responsables de todo lo que haga el coche, la caja negra para enseñarlo después a un juez pues en esos momentos el vehículo te va a avisar y va a decir necesito el supervisor. Ahora mismo mi coche yo por eso quiero venderos Volvo yo puedo soltar durante unos segundos las manos y el acelerador y el freno y mi vehículo controla lo que hay alrededor y controla las líneas de la carretera necesitamos que nos ayudéis que estén bien identificadas habla con otros vehículos y me lleva el coche no es el futuro esto es real ya espero Zuleire que te haya contestado las preguntas con certeza muchas gracias muchísimas gracias a la profesora Zuleire por su participación vamos entonces a nuestro segundo invitado el ingeniero Vicente Torres ingeniero civil maestría en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México con más de 20 años de experiencia en temas de planificación del transporte y tecnología aplicada a la movilidad su carrera profesional ha estado siempre ligada a las ideas de movilidad y transporte sustentable lo que le ha permitido estar relacionado directa o indirectamente con la comunidad internacional de individuos y organizaciones que trabajan sobre el tema específicamente ha colaborado con el Instituto de Ingeniería de la UNAM 3M México ADTEC Project Management Casas Geo PTFAO Group del cual fue director para América Latina por 6 años Green Scooters como director global de políticas de movilidad y actualmente con Urban Transit en donde es director de asuntos públicos Vicente es papá de tiempo completo de Pablo y Bernardo y es además ciclista y monopatinador urbano entusiasta de las nuevas formas de movilidad de las ciudades y de la inteligencia humana bienvenido Vicente gracias gracias William gracias José María por tu presentación yo voy a hacer rápido una serie de comentarios que vienen a raíz de lo que nos mostraste y voy a comenzar diciendo que la culpa no es del auto la culpa es de quien dejó entrar al auto donde no debía de entrar por ahí mostrabas los primeros resultados de tu encuesta en donde decía que la principal molestia de los encuestados era el tráfico el tráfico que es el resultante de una cultura comercial de ya 100 años en donde hace que la gente se sienta merecedora del privilegio de tener un automóvil merecedora de poseer un auto porque le representa éxito personal esto ha generado pues un un espíritu individualista en donde la gente no es capaz de darse cuenta que lo que le molesta cuando dice es que hay mucho tráfico es que no se da cuenta que ellos son el tráfico ellos en su automóvil se están compitiendo en el tráfico y lo que está pasando es que está existiendo un abuso en el uso del automóvil volvemos a lo mismo a lo primero que yo dije la culpa no es del auto a mi me parece que los autos son unas máquinas maravillosas me encantan son realmente este portentos de la ingeniería no se diga Volvo que es una de las de las marcas más avanzadas en el mundo pero si queremos hablar de temas de movilidad de futuro queremos hablar realmente de cómo queremos seguir haciendo que las ciudades funcionen tenemos que hablar de la multimodalidad y cuando hablas de multimodalidad es de dar opciones opciones es el nombre del juego es realmente darle a los ciudadanos todas las posibilidades que el estado les pueda dar para moverse de la manera más eficiente no únicamente una o dos opciones la gente quiere seguir viviendo en las ciudades porque son una buena idea porque como humanos estar juntos nos ayuda a vivir mucho mejor además hay muchos que a lo mejor no conocen alguna otra alternativa ya somos muchas generaciones que hemos estado viviendo en las ciudades por mucho tiempo pero si algo nos ha enseñado el COVID es que hemos encontrado la importancia de la accesibilidad dentro de las ciudades es decir antes se hablaba de movilidad dentro de las ciudades cómo hacemos para movernos para mí moverse dentro de las ciudades es como nadar en el lodo las ciudades nunca fueron diseñadas para que te muevas mucho las ciudades originalmente eran para que sin que te muevas mucho puedas conseguir todo lo que necesitas de manera rápida y eficiente el problema es que ahora tenemos ciudades que miden 60 kilómetros por 60 kilómetros como es el caso de la Ciudad de México o es el caso de Sao Paulo en donde de pronto tienes como esta idea de que te tienes que mover mucho entonces el COVID nos ha enseñado que es importante pensar en que el mejor viaje es aquel que no se hace y en ese sentido es importante esto que yo he venido diciendo desde el 2019 antes de la pandemia en donde decíamos es que es fundamental que las ciudades se muevan al ritmo de las personas y no las personas al ritmo de las máquinas hay que recordar el por qué se hicieron las ciudades para poder reencontrarnos con estas ciudades humanas en donde la vida se desarrolla en las calles en donde los niños juegan en donde son zonas seguras y no únicamente zonas construidas para los automóviles me preocupó un poquito los datos que presentabas por ahí en la diapositiva específicamente la diapositiva 22 en donde mostraba que al menos para Ciudad de México el 100% de los encuestados utilizaban diarios automóvil particular habría que revisar ahí un poquito la muestra que se tomó los encuestados que hubo porque en realidad en la Ciudad de México de acuerdo a la última encuesta origen destino que se hizo por ahí en el 2017 más de la mitad de los viajes que son 34 millones de viajes que se hacen diariamente en la Ciudad de México una megalópolis de 22 millones de habitantes más de la mitad de esos viajes se hacen en transporte público y solamente el 35% de los habitantes cuentan con un automóvil particular entonces en realidad el uso de automóvil particular estamos viendo que tenemos una infraestructura en las ciudades que en donde el 80% del espacio público disponible está destinado a los automóviles cuando en realidad al menos en números de la Ciudad de México es la minoría la que está haciendo uso del transporte particular y volvemos a lo mismo la culpa no es del auto la culpa es de quien dejó de entrar al auto donde no debería de estar este hablaba un poco de que el auto es un vehículo cómodo bueno pues sí más vale que sea cómodo porque en el 2020 un año de pandemia un año en donde se redujo mucho la movilidad de las personas aún así al menos en la Ciudad de México los conductores perdieron en promedio 124 horas de tener el tráfico es decir cinco días cinco días con cuatro horas fueron perdidas por estar en el tráfico entonces bueno pues qué bueno que los automóviles sean cómodos porque rápidos no son y cuando se vuelven rápidos se vuelven peligrosos lo cual también se ha convertido en la principal causa de muerte de gente joven y sana a nivel mundial insisto la culpa no es del auto la culpa es de quien deja que los autos corran rápido en lugares donde no deberían existir y en donde se ha perdido la prioridad de las personas de los niños de los ancianos en las zonas en donde se vive la vida en cuanto a la idea del futuro del auto autónomo y esto es algo que la verdad no lo he dicho yo lo ha dicho muchas veces Robin Chase una de las grandes pensadoras de la movilidad en el mundo fundadora de BlaBlaCar perdón de Zipcar en donde dice es que los vehículos autónomos en el futuro deben de ser compartidos de lo contrario nos estaremos enfrentando a un infierno porque ella lo ve un poco y yo coincido con esa imagen en donde de pronto ya todas estas externalidades de decir es que me molesta el tráfico es que entonces lo pienso dos veces porque no tengo donde aparcar y porque y porque toda esta responsabilidad que me conlleva el ser propietario y conductor de un automóvil particular con un automóvil autónomo pues simplemente desaparecen porque en el momento en que subes al auto pues ya llegaste a donde tenías que llegar y no importa si haces una o dos horas de tráfico realmente tú ya estás en tu videoconferencia tú ya estás trabajando tú ya estás muy cómodo porque son vehículos cómodos simplemente te está llevando y al momento en donde llegues a donde tengas que llegar si no hay aparcamiento si no hay donde estacionarte que más da ponte a dar vueltas vehículo autónomo este conviértete en un auto zombie genera más tráfico genera más emisiones aunque seas eléctrico este y pues espérame a que yo salga o de repente ya llegué tengo mi estacionamiento estoy trabajando se me olvidó mi pasaporte o se me olvidó mi credencial de no sé qué coche lánzate a mi casa por favor por mi pasaporte y regresa y regresa entonces son estos viajes inútiles y estos autos zombies este de los que hablan de que pudiera ser un infierno entonces me parece que los autos autónomos representan un nuevo rango de de responsabilidad para las personas en donde en donde se tiene que apuntar hacia un esquema compartido en donde ok voy en mi viaje pero una vez que lo terminé de usar que se puede utilizar con alguien más y que lo podamos hacer de manera más eficiente eso es lo único que realmente nos va a dar la libertad de movimiento freedom to move no significa la posesión de un vehículo freedom to move significa la disponibilidad seguridad del individuo para moverse como quiera cuando quiera de la manera en la que se le dé la gana sin afectar a los demás para mí eso es realmente la libertad de movimiento yo la verdad es que en la ciudad de México cuando tengo prisa cuando quiero llegar a tiempo utilizo mi bicicleta cuando no tengo prisa cuando necesito llevar a los niños cuando tengo otras prioridades utilizo mi auto pero en realidad cuando yo me siento libre cuando más libre me siento en la ciudad es cuando estoy rodando en mi bicicleta y al final pues me gustaría más este porque se hablaba también de esta esta avanzada inteligencia artificial que nos va diciendo las mejores recomendaciones de acuerdo a pues mis costumbres y mis caminos y mis prioridades y etcétera etcétera para poder llevar mi auto me pregunto si en algún momento esta inteligencia nos llegaría a recomendar no utilizar el auto el día de hoy hoy sabes que hoy no es un buen día para utilizar el auto hoy he calculado el tráfico en la ciudad he calculado tus patrones he calculado tu agenda hoy toma el metro hoy toma tu bicicleta déjame aquí es mejor para es mejor para ti y para la ciudad no usarme el día de hoy sería interesante que esa inteligencia artificial también nos lo dijera ¿no? pues son mis comentarios muchísimas gracias sí 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 y sí Vicente es todo lo que has explicado es justo nuestra visión nosotros tenemos la valentía de decir que creemos que va a haber menos autos sí porque cuando se racionalice la movilidad pues surgirá lo que has explicado me va a decir el aunque sea un robotaxi o sea compartido lo que va a decirme la inteligencia artificial cuál es el el modo de movilidad que debo utilizar hoy y conociendo mi uso no me va a ofrecer la bicicleta si tengo 80 años probablemente me dirá el robotaxi está disponible para ti o el el vehículo compartido de la zona a la que vais donde nos va a identificar y vas a ver el algoritmo cada uno de nosotros donde nos movemos pues me va a ofrecer las soluciones múltiples o me explicará que debido a las regulaciones te recuerdo que el centro de la ciudad solo lo utilizan los peatones no no puede entrar en el automóvil y te va a explicar exactamente lo que has dicho Vicente por eso a todos sí es nuestra visión yo creo que la explicación que has dado Freedom to Move es la nuestra es nuestra libertad absoluta de movimiento por eso investigamos cómo es la movilidad por eso no tenemos miedo en decir que queremos que va a haber menos vehículos que no tiene sentido si vamos todos al mismo sitio a la misma hora juntarnos todos con el automóvil es totalmente irracional y lo que nos gustaría es como decía antes Azuleide que y tú lo has dicho muy bien no es la culpa del automóvil porque en el fondo el ser humano es lo que ha creado todo somos nosotros los que diseñamos el automóvil diseñamos las ciudades diseñamos las leyes somos nosotros y construimos cualquier cosa que nos afecte luego está muy bien que buscamos echar la culpa a cualquier otro elemento pero somos nosotros y la responsabilidad es el uso del automóvil y estamos felices de formar parte de esa transición y como te he dicho Vicente nosotros queremos formar parte de esos carpooling de Blablacar o de CIP nosotros desde hace más de 15 años en España de 20 colaboramos con las empresas de car sharing con CIP en el caso Blablacar decirte bueno es muy confidencial pero vamos a colaborar con un documental muy especial para recomendarlo porque creemos en ello y creemos en esa sostenibilidad con movilidad México y la estadística suerte que al inicio de la presentación Vicente he dicho que estos datos son de JIPA con lo cual lo que voy a hacer encantado es decirle al responsable de esta gran empresa que tus datos que provenían de los encuestados en México pues no se corresponden con la realidad hemos tenido unos encuestados que nos han contado su visión pero está lejos de la realidad de México que por otro lado me alegro que en el centro ya lo tengáis controlado yo lo he vivido lo he vivido en diferentes grandes ciudades de España que se prohibió el acceso del automóvil he vivido a mis cuñados y a mis amigos esto va a ser una locura parece mentira que tú trabajando en Volvo lo defiendas porque la gente no entiende que nosotros queremos una movilidad sostenible y como decías tú Vicente personal que en un momento dado tú entiendas que el vehículo lo vas a utilizar para ir a Madrid con tu familia para visitar Mami porque vive en Oviedo pero cuando vas al centro vete en el patinete o vete en la bici o vete andando si en el caso de Oviedo las distancias del centro donde vive el resto de la gente no son 60 kilómetros es una ciudad muy pequeña incluso cuando vino Woody Allen a recoger el príncipe de Asturias que se celebra en la capital de Asturias en Oviedo pues comentó que esa ciudad le parecía también una ciudad de cuento de hadas porque era medieval y muy pequeñita pues nosotros la recomendamos y Vicente no nos da miedo decirte sí a todo lo que has dicho porque es en lo que creemos el vehículo autónomo tiene que ser capaz de explicarte que ahora es el momento de utilizar por solamente para ti solo para tu familia el coche no nos preguntamos si quieres que sea propiedad porque es verdad que Zuloide nos decía tú también comentabas es una especie de prolongación de mi ser el automóvil con esta cultura del siglo XX es como la sustitución del caballo que nos representaba que tenía un poder económico nosotros y viniendo de una empresa sueca con lo social que son las empresas en Suecia como creo que entienden los que nos están escuchando pues no se valora eso lo que se valora es la seguridad lo que se valora es garantizarte que tienes movilidad que vas a visitar con el vehículo si quieres pagarlo solo el fin de semana solo lo pagas el fin de semana si quieres porque el algoritmo nos vamos a arriesgar además Vicente a que el algoritmo te diga en tu caso te acuerdas la transparencia que decíamos my car always my car sometimes y my trip en mi caso el algoritmo te dice y te ayuda a entender que tú eres de las personas que necesitas un auto para ti porque tu vida es caótica y te deja siempre el pasaporte y no queremos tener el coche dando vueltas pues en tu caso mira es un caso especial pero a los vecinos les diremos que vayan el robotaxi o que compartan porque tenemos lo que queremos transmitir cuando nos asociamos con la ciudad de Gotemburgo y yo creo que lo decías muy bien que te encanta el automóvil a nosotros también que queremos ser parte de la solución por eso el tópico de no matemos al perro porque con eso no acabamos la rabia lo que tenemos que hacer es descubrir la solución juntos y nuestra idea es trabajar con Gotemburgo y además ser muy exigentes con los legisladores para que nos ayuden a reducir las emisiones de las fábricas nosotros me siento muy orgulloso de compartir que todas nuestras fábricas en América en Europa en Suecia Bélgica y en China todas ellas ahora mismo el 90% de la energía que consumimos viene de renovable y en el caso de Gante cuando no teníamos capacidad de controlar con la red eléctrica la energía que estamos utilizando porque en un momento dado la que nos vendían no sabíamos si era térmica o era renovable la decisión de Volvo fue hacer congeneración y montar nosotros nuestras propias turbinas y tenemos nuestra propia energía porque creemos en ello y por eso Vicente estoy feliz de compartir contigo que sí a todo lo que nos has dicho muchas gracias muchas gracias Vicente perdona Vicente como eres padre 100% del tiempo tus hijos por Dios ir en un coche Volvo familiar y seguro yo yo este tengo la idea de que muy probablemente mis hijos no vayan a aprender a manejar y si lo aprenden a manejar será como aprender a volar un helicóptero o una especie de actividad de lujo este mira los cambios en la bola de cristal Vicente cambios reales para mi hijo que os decía que ya tiene el carnet y bueno yo tengo mucha accesibilidad para tener un coche de compañía el vehículo de mi hijo tiene limitaciones el vehículo de mi hijo controlo exactamente cuando lo coge y si tiene la tasa de alcohol por encima de 0.25 que es la ley española él no puede utilizar el vehículo sin soplar a la llave el vehículo de mi hijo lo tengo limitada la velocidad y puedo decidir que no pasas de 100 o de 90 para saber que va seguro porque es una edad todos sabemos cuando estamos en esa edad que es muy complicado seguir las reglas pues el vehículo es el que le va a ayudar o mi limitación o simplemente lo que digan las señales de tráfico ahora mismo mi hijo yo tengo mucha confianza en él pero las señales de tráfico le están marcando la velocidad y yo soy capaz de regularse y eso está ya cuando hablábamos de las carreteras que ayuden al algoritmo quiero compartir con vosotros que en Suecia todos nuestros vehículos se hablan y se hablan con los cascos de las bicicletas si utilizan POC POC es una marca de cascos de bici y de esquí y cómo se habla cómo ese algoritmo nos va a ayudar pues nos ayudan a evitar futuros atascos más contaminación cuando hay en la carretera cualquier defecto de la carretera que obligue a frenar lo que hace es el vehículo que ha pasado por una placa de hielo esto es muy habitual ahora es en Madrid nunca hay pero en Suecia es muy habitual hay un bache cuando el vehículo que ha pasado detecta que se han activado parte de los sensores del DSTC del ABS lo que hace es emitir la señal al resto de vehículos Volvo para que mi coche ya esté preparado y no me lleve el susto y que si vamos en una caravana haga todos frenar y provoque un accidente sino que antes ya esté preparado para evitarlo nuestra idea es que el vehículo autónomo ni siquiera tenga que avisarme no tenga que decir supervisor coge el volante pero ya funciona ahora mismo en Suecia con la mayoría de ciclistas que van con estos cascos el ciclista que además tú lo decías Vicente utilizas la bici pues lo que está haciendo ese automóvil por eso no hay que eliminarlo es leer dónde estás el automóvil en Suecia si llevas un casco tiene que ser POC pero me da igual la marca es un casco que se hable lo que está haciendo es avisando al resto de automóviles para que no se encuentre contigo para que lo que yo comentaba que en Madrid me da mucha rabia porque la bici la tengo que utilizar el fin de semana porque da miedo da miedo salir con ella pues en el corto plazo tendremos que los vehículos van a frenar quiera o no quiera el propietario del coche aunque le gusta acelerar no va a acelerar porque el vehículo sabe que viene una bicicleta y el vehículo sabe leer quién tiene esa preferencia y la bicicleta pasará y eso probablemente nos ayudará a la transición que todos buscamos a convencer que hay momentos que es mejor la bici que el auto hay que utilizar el servicio público a mí me parece ya nada más para concluir y dejar que Mónica entre porque sé que le toca a Mónica me parece que gran parte de esta esta transición que se está dando a nivel mundial y a nivel sociedad es realmente que el automóvil deje de ser el actor hegemónico grandote irresponsable que llegó a ser en algún momento y que más bien empresas conscientes como lo es Volvo realmente comiencen a habilitar todo 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 su entorno para que el ecosistema se vuelva mucho más equitativo para todos y que todo ese poder y toda esa fuerza que juntaron a lo largo del siglo XX lo usen para realmente convertirse en estas empresas de movilidad que lo dijiste tú al principio porque el cambio es pero si tienes un nuevo ejemplo de cómo creemos en esa en compartir el vehículo y evitar coches que no son necesarios y de estar locos en Volvo no creemos en ello y que tenemos un papel diferente ahora mismo todos nuestros vehículos en la aplicación que te he dicho que controlas el coche todos nuestros coches son coches de car sharing absolutamente todos ahora mismo cualquiera de nuestros vehículos puedes compartirlo con tu chat de amigos o con tu chat de la oficina o con la gente del barrio y directamente tu coche se convierte en un coche compartido desde tu aplicación los amigos que tú decides los socios los colegas que tú decides tienen acceso al vehículo y la propia aplicación lo que hace ya esto no es de aquí 5 años ya te está diciendo los días que te toca a ti y dónde debes dejar también el coche te va a regañar si lo estás dejando fuera del área donde tiene utilización para el próximo día y ya existe llevamos desde hace dos años que lanzamos el XT40 que nuestro vehículo ya se comparte cualquiera que yo te envíe el mensaje te doy acceso si soy yo el supervisor del vehículo desde cualquier teléfono te baja nuestra aplicación de me salía ahora una que tenemos de modelo predictivo de el Kerba y Vol tenemos tantas cosas que perdóname es Volvon Call iba a abrirlo a través de Volvon Call ahora mismo puedo compartir con cualquiera de mis amigos yo esto lo contaba a mis hermanos que cada vez que volvía mi hermano por la noche con el coche de mi madre no sabes lo complicado que era encontrarlo donde la había dejado nunca se acordaba no sé si me había borracho donde la había dejado y la locura que era buscar el coche ahora mismo los coches de Volvo son compartidos y mira el orgullo que tenemos de decirte probablemente eso haga que en ese chat en lugar de vender 5 coches se vendan solo 2 o solo 3 no pasa nada creemos en ello bien gracias a ti a ti bueno muchas gracias Vicente por tu participación vamos entonces a nuestra última invitada la ingeniera Mónica Alvarado ingeniera civil especializada en transporte en planificación economía y operación del transporte urbano y metropolitano otorgado por la universidad Pablo de Olavide actualmente secretaria académica en la carrera de ingeniería civil de la facultad de ciencias exactas ingeniería y agrimensura de la universidad nacional de Rosario en Argentina profesora titular de la cátedra de transporte 1 y profesora titular de la cátedra de movilidad urbana en dicha casa de estudios de la universidad nacional de Rosario también profesora titular de sistemas de movilidad urbana de la facultad de ingeniería de la universidad nacional de Entre Ríos de la carrera de ingeniería de transporte vicepresidenta de la UITP para latinoamérica lo que implicó llevar adelante diversas actividades en forma conjunta con dicho organismo y ciudades de latinoamérica con el objetivo de capacitar y compartir experiencias relacionadas con movilidad se desempeñó en diversos roles en el ámbito público siempre vinculada a la planificación y gestión de la movilidad fue secretaria de transporte y movilidad durante el periodo 2015 a 2019 y formó parte del ente de la movilidad de Rosario como gerenta general y como directora de dicho organismo asimismo trabaja como profesional independiente en temas vinculados a la movilidad y políticas públicas y ha sido parte de diversos estudios y consultorías abocadas principalmente a la planificación de sistemas de transporte y movilidad desde una perspectiva sostenible e integral Mónica es mamá de cuatro hijos bienvenida profesora Mónica hola buenas tardes buenas noches bueno en primer lugar gracias a través tuyo William a la facultad de ingeniería de la universidad nacional de Colombia de Bogotá y de Colombia y en nombre de la universidad nacional de Rosario y en particular de nuestra facultad de ingeniería bueno la verdad que ser última en esta charla no fue sencillo porque creo que compartimos con Vicente muchas de sus visiones y también con Azuleida así que yo voy a hacer algunas consideraciones y algunas consultas que le quería hacer a José María en primer lugar creo que la pandemia nos afectó a todos no solo la manera de movernos sino es la manera de vivir y bueno por lo tanto la manera de movernos es la consecuencia ¿no? y en este sentido bueno nosotros desde la universidad nacional de Rosario realizamos encuestas respecto de cómo cambiaron los hábitos de movilidad a partir de la pandemia y una en relación a lo que preguntaba Vicente respecto del 100% de los ciudadanos de México que utilizaban vehículo particular mi primera pregunta también iba apuntada ahí ¿no es cierto? porque en la encuesta en los resultados de las encuestas habla siempre de los conductores entonces quizás Vicente la respuesta esté en que la encuesta fue realizada a conductores de vehículos porque no sé si esa es la visión que tiene la ciudadanía en general de estas megaciudades o si es la visión desde un conductor de un vehículo cuáles son las molestias que ve en la ciudad y compartiendo con Vicente lo que decía por supuesto que las ciudades son para y por las personas y de esta visión saber si esta encuesta que nos compartiste José María estaba dirigida a los ciudadanos en general o sea a la población en su conjunto a las mujeres y a los hombres que viven en cada una de estas megaciudades o si es que está dirigida exclusivamente a las conductoras y conductores de vehículos privados en segundo lugar cuando uno trabaja sobre la gestión de la demanda habla de evitar que es lo que decía Vicente tratar de evitar la mayor cantidad de viajes que se puedan evitar cambiar aquellos que podamos cambiar por modos más sostenibles y después mejorar en las tres estrategias evitar, cambiar, mejorar y creo que en este sentido la visión de mejorar y transformar la matriz o la flota energética de los vehículos y transformarlas ya sea en híbridas enchufables y luego en eléctricas va en visión de esas estrategias de gestión de la demanda y bueno la pregunta es ¿cómo visualizás vos qué estrategias desde los gobiernos nacionales que en el caso de Latinoamérica no tenemos la misma realidad que en Europa o sea al menos en Argentina no tenemos multas por entrar a los centros con vehículos contaminantes o con emisión de dióxidos de carbono entonces creo que realmente hay una falta de normativa o de políticas y estrategias a nivel nacional que conduzcan hacia ese modelo de movilidad en las tres estrategias nosotros ahora en particular a vos sobre la de cambiar creo que ya Vicente se ha explayado y mucho sobre evitar y cambiar con las cuales comparto 100% pero bueno en esta de mejorar cómo mejoramos la flota en cuanto a a las emisiones ¿no? y por otro lugar también en el hecho de pensar en las ciudades y de planificar las ciudades sin lugar a dudas hemos cambiado un paradigma de transporte del siglo anterior a un paradigma de movilidad y coincido 100% con Vicente que el próximo es el paradigma de la accesibilidad ¿no? y creo que hoy tenemos que hablar del paradigma de la accesibilidad de cómo accedemos y esa relación de cercanía que antes se tenía en las ciudades y que a medida que las ciudades van creciendo y esto que sea el 2050 las dos tercera parte de la población mundial va a vivir en ciudades ¿cómo van a ser esas ciudades? ¿cómo van a crecer esas ciudades? tampoco es inocuo porque el crecimiento hacia cómo nos movamos después en esas ciudades ¿cómo pensás esa compatibilización de ciudades ya consolidadas con calles que son el espacio público por excelencia donde se pueda compatibilizar cuando justamente en la encuesta una de las molestias es el tema de estacionamiento ¿no? entonces más allá de la contaminación que claramente es otra molesta también hay un uso del espacio público que tenemos que tratar de pensar que sea un uso más compartido por todas y todos y que todas y todos nos movemos de diferentes maneras ¿no es cierto? nos movemos a pie en bicicleta en moto en autos compartidos en transporte público y compartiendo la visión que los transportes públicos son el eje estructurante de la movilidad sostenible sobre todo de las megaciudades es imposible hablar de movilidad sostenible sin tener transportes públicos masivos eficientes y sostenibles por un lado y dos comentarios más uno que comparto totalmente creo que un gran déficit hoy también de los gobiernos locales son las estrategias de la última milla sin lugar a duda hablar de la movilidad sostenible hasta ahora siempre hemos hablado mayoritariamente de la movilidad de las personas pero la movilidad de las cargas y en ciudades y en ciudades que crecen y con nuevas modalidades y nuevos hábitos de compra creo que también hablar de la última milla en políticas sostenibles es más que importante y una acotación simplemente para que te respondo por si me preguntás lo mismo que a Vicente con cuatro hijos unas digo básicamente ni nosotros tenemos un Volvo o sea totalmente inaccesible desde el punto de vista económico pensar en la posibilidad de comprar un Volvo quizás no sea la misma realidad en Europa si en América Latina creo no sé el resto de los colegas si lo comparten pero al menos en Rosario y en Argentina es muy poca las personas que pueden tener quizás la posibilidad de acceder a un Volvo y creo que quizás también pensar en políticas que sea asequible desde el punto de vista de las personas que vivimos en las ciudades poder acceder a vehículos más seguros seguro puede ser un deseo pero al menos en nuestra ciudad y en nuestras economías es una utopía más que una realidad así que bueno un poco eran esos los comentarios creo que el resto ya está demasiado dicho pero bueno para compartir e intercambiar algunas ideas José María bueno tengo apuntado la tentación sería empezar por la última porque te diría llámame a mí Mónica y tendrás un precio estupendo en el Volvo pero no te voy a dar la solución para el uso de Volvo dentro del proyecto de movilidad que yo creo que intenta explicar lo que era la empresa M M evidentemente viene de movilidad la empresa que hemos fundado en Estocolmo pero empezando por tu aclaración para Vicente yo creo que tienes razón porque la encuesta en la primera transferencia que he enseñado era las condiciones sobre la encuesta y era 7000 conductores se ha hecho a personas que conducen un vehículo es verdad que puede pasar que sobre ese porcentaje que decía Vicente que no tocaban el coche puede pasar que en el caso de los conductores de México pues todos ellos han dicho que sí que utilizan diariamente el vehículo en el caso del resto de países europeos y países de América veíamos que el uso siendo conductor estaba en torno al 80% puede ser puede ser que haya pasado este sesgo pero era solo a 7000 conductores la estrategia para echar una mano yo lo que puedo hacer para no no dogmatizar lo que creo que debe hacer el sector público es contar la experiencia de que ha ocurrido en Europa y sí deciros que en menos de 5 años de la casi inexistencia de vehículos no contaminantes a tener países como os decía donde los vehículos eléctricos y vehículos enchufables superan el 50% y se ha hecho de varias formas a la vez lo que se ha intentado es primero que el futuro usuario de ese vehículo identifique que no puede tener acceso al centro de la ciudad si no es sostenible eso que hace está consiguiendo lo que antes también Vicente mencionaba no hay por qué ir siempre con mi automóvil al final en las ciudades de Europa la gente está identificando que puedo utilizar un car sharing porque tengo acceso a la ciudad los días que la oficina donde me acerque sea en el centro de la ciudad porque ahora mismo en el caso de Madrid que hemos tardado si tienes un vehículo de este tipo o utilizas un car sharing no tienes que tener el poder adquisitivo para tener un Volvo pero si tienes un vehículo del car sharing que pagas cerca de 3-4 euros la hora al final el viaje te sale muy parecido a lo que sería un taxi o un bueno aquí llamamos Uber o Cabify pues entras en el centro te va a dejar aparcar porque ahora mismo no hay problema de parque en el centro en el momento que no se puede aparcar si el vehículo no es sostenible ya no hay problema yo hacía muchos años comentaba diferentes foros que claro en Nueva York no hay problema porque por ahí ven a aparcar esto no es en Europa en Europa lo que han hecho es que si tú quieres aparcar en el centro las ciudades tiene que ser sostenible tiene que ser eléctrico y si no no puedes tener acceso si no tienes la accesibilidad para tener un coche propio puedes utilizar el car sharing de uno de estos vehículos y ya tienes acceso yo creo que la parte de cómo movernos hacia esa accesibilidad que decías para la ciudad el acceso yo creo que lo has comentado hay muchos parámetros que tenemos que corregir que producen el tráfico en las ciudades y tenemos que concentrarnos en todos ellos yo ponía el ejemplo del punto negro de las carreteras sabemos el punto negro y las horas en que se produce porque tenemos sensores sabemos que y lo has dicho muy bien la última milla es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente y es algo que es fácil regular porque el transporte de mercancías se puede regular e incluso a mí me duele pero el transporte está regulado el problema es que no se sigue nosotros al menos en Madrid hay unas unas zonas de aparcamiento que dice muy claro el vado de qué hora qué hora se pueden utilizar para entrega de mercancías pero nos nos sigue la ley y tenemos que ser muy serios como ciudadanos y entender que la última milla no tiene que ser a la hora que yo quiero sino a la hora que no hay tráfico y además que sea sostenible por eso tiene que ponerse muchas medidas para ir mejorando nuestra movilidad y como ciudadano si yo detecto que no tengo acceso que no puedo aparcar que además para un vehículo de estos de este tipo me sale más rentable y te lo digo Mónica porque es verdad que en Europa probablemente la renta per cápita que tenemos en Europa es superior a la que tenéis en Argentina nosotros lo que hacemos es medir el coste de un Volvo aunque no se compran ahora mismo los particulares de Volvo en España más de la mitad no compran el coche lo alquilan porque es más rentable más barato y no tienen ese activo que se está depreciando y como decía Morgan Stanley antes de salir de fundarse CIT el problema es que tengo un activo parado en la calle y si me das a mí esos 60.000 dólares yo te consigo dinero pues en España hemos conseguido que la gente alquile nuestros coches pero aquí lo fundamental es que entendamos que en Europa si pensásemos en comprar un Volvo que vale en torno a 40.000 euros 50.000 dólares pues en nuestra renta per cápita son unos 12-13 meses del salario del salario per cápita que hay en España si lo comparamos con el norte de Europa los ciudadanos de norte de Europa en menos de 7 meses han comprado un Volvo no lo compran lo alquilan pero hubiesen comprado un Volvo probablemente en Argentina pues os costará a lo mejor dos años con lo cual no pensáis en un Volvo si a través de M que es lo que antes te decía voy a empezar por aceptar el descuento no si conseguimos enseñarte que puedes utilizar un Volvo para ese viaje con la familia que puedes utilizar un Volvo para esas horas que quieras ir al centro de la ciudad porque tenemos el eléctrico disponible para ti pero además tenemos un modelo que coges el coche únicamente 4 días o 5 días o 6 días y además cerca de casa porque uno de las de los logros del car sharing es que no tengas que ir al aeropuerto o la oficina de ejército o la oficina de avis a por el vehículo porque cuando tú quieres irte de vacaciones igual ya no te da tiempo a acercarte y además necesitas un taxi las maletas sino que te estamos poniendo los vehículos cerca de casa lo que sí que estamos haciendo que te decía de los car sharing incluso nuestra competencia lo ha abandonado es que seas parte de nuestro proyecto que los usuarios de nuestros vehículos nos ayudéis que vosotros mismos nos estéis dando las futuras series temporales las futuras algoritmos de cuando Mónica necesita nuestro coche para así yo poder planificar también si lo que intentamos es para todos los ciudadanos tener un coche disponible pues probablemente nuestra empresa duraría muy poco porque la depreciación del vehículo es tremenda pero si somos capaces de entender cuando quieres irte de viaje con seguridad con tus cuatro hijos nosotros te lo vamos a suministrar y no es necesario hoy que compres un Volvo simplemente que lo utilices cuando lo necesitas eso es la inversión que hacemos en esta nueva compañía que le hemos llamado M y en la que Mónica nos convertimos en una compañía con el reto de hacer sostenible una ciudad lo que he oído a Vicente a vosotros es decir el coche nos ha bloqueado las ciudades nosotros creemos que todos los que vivimos en las ciudades todos con todas las grandes bienes y servicios que tenemos debemos de modificarlo juntos y espero que la Universidad Nacional de Colombia me invite de aquí unos años y que pueda compartir con orgullo como Gotemburgo ha llegado a ser una ciudad donde la movilidad sostenible funciona y donde el impacto de emisiones se ha convertido en neutro lo que no hemos dicho has visto fíjate aquí Mónica cuando nos hemos comprometido al impacto neutro de la huella de carbono nos hemos puesto nuestras fechas nosotros mismos con la distribución los concesionarios cuando estamos colaborando con Gotemburgo con nuestra ciudad no hemos puesto fecha porque yo creo que entenderéis todos que depende de muchos más agentes pero nos vamos a arriesgar somos parte del cambio ojalá pudiese ofrecerte nuestro sharing en Rosario Mónica me encantaría y que viajes en un Volvo yo creo que está en mute está apagado Mónica el micrófono está apagado Mónica perdón ahora sí gracias William digo que muchas gracias y que creo que hay mucho por hacer todavía con los gobiernos porque claramente car sharing o los vehículos compartidos todavía no están implementados digamos en Argentina y menos en la ciudad de Rosario que tampoco es la capital ni una mega ciudad sino que una ciudad intermedia de un millón de habitantes con lo cual uno estudia todos estos casos yo estuve en Suecia viendo también los vehículos automatizados que ustedes tienen estuve en uno de ellos es fantástico pero como vos decís allá será presente acá todavía es un futuro que hay que construirlo y que me parece que los gobiernos tienen mucho que hacer para fijar estas políticas porque podrán fijar en términos legislativos que no se ingrese a los centros sin vehículos eléctricos pero tendrá que dar las políticas de financiamiento para que se pueda acceder desde la ciudadanía o desde las empresas implementar estos vehículos para que estos sistemas puedan funcionar en nuestra ciudad una anécdota que probablemente todavía llegará y dices muy bien el presente y será parte del futuro en América esto es una realidad ahora mismo en gran parte de Europa cuando tú alquilas un coche a través de un le llamamos un full service leasing donde todo está en el paquete es más barato que comprar y además para que entendáis nuestra visión de futuro de esto son bancos las compañías de leasing ahora mismo un Volvo enchufable te cuesta menos al mes que un térmico y para que entiendas un poco esa ecuación si tú quieres comprar un térmico la media del precio está en 30.000 euros un híbrido enchufable estará en 40.000 euros pues ahora mismo si alquilas un coche a través de un leasing como se confía tanto en el valor residual en el valor futuro de ese coche para seguir rotándolo y darle vida es más barato mensualmente ese vehículo siendo más caro no en Europa no hay confianza ya en el térmico creemos que debemos todos tender a esa movilidad de vehículos sostenibles uso eficiente y además sostenible estoy convencido que en América llegará igual que el alquiler de los vehículos eléctricos o enchufables será más barato que el térmico porque en 4 años 5 años que es el cálculo de ese residual no podrás alquilar un vehículo térmico porque no tiene uso no puedes meterlo en el centro de la ciudad y eso ya está pasando son más baratos porque la gente piensa es que es mucho más que un eléctrico ¿no? en Europa si lo alquilas es más barato un eléctrico que un térmico ya bueno muchísimas gracias a la profesora Mónica y a José María por por todo su tiempo quiero también invitar a la profesora Zuleide y a Vicente entren aquí a escena para de pronto algunas palabras mías de conclusiones yo soy usuario del vehículo particular del automóvil pues me cuesta muchas veces decirles y enseñarles a mis estudiantes que pues el tema no es sostenible en la medida en que muchas veces pues va un solo pasajero y muchas veces pues dura muchas horas allí estacionado tal vez esas externalidades negativas del transporte el tema de contaminación pues busca los vehículos eléctricos contrarrestar ese problema está más cerca de nosotros existe ya en el caso de Bogotá en el caso de la externalidad de accidentalidad los vehículos autónomos pues buscan solucionar este tema en nuestro entorno pues estamos todavía lejos de ese tema y en los temas de congestión y sostenibilidad digamos digamos que somos partidarios de que ojalá todos los vehículos fueran públicos de que no existiera el vehículo privado y cuando hablamos del vehículo público entonces también hay una palabra que comienza a desaparecer el estacionamiento el parqueo cuando yo hablo de estacionamiento pues yo indirectamente estoy hablando es de mi automóvil cuando el vehículo me dejó y continuó para buscar otro pasajero pues allí creo que es algo que necesario incluso hemos intentado ir más allá la capacidad de pasajeros de los vehículos deberían ser números múltiplos de dos es decir vehículos de dos cuatro ocho dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro ciento veintiocho doscientos cincuenta y seis y quinientos doce pasajeros y dependiendo de cuántas personas van a hacer el mismo viaje pues se les enviará un vehículo de unas características que permitan que por lo menos el cincuenta por ciento de ese vehículo pues esté utilizado por pasajeros digamos que es eso es algo que hemos venido pensando incluso y ya es algo mucho más difícil es será posible que algunos de estos vehículos se acoplen y pues dos vehículos de dos pasajeros se puedan convertir en un vehículo de cuatro o dos vehículos de cuatro en un bus pequeño de ocho pues es es como un ideal una meta hacia el futuro pero pues son dibujos y son a veces ejercicios académicos pero digamos que parte de ese futuro lo pensamos construir nosotros muchísimas gracias a nuestros invitados con esto pues cerramos este jueves del egresado esperemos en algún momento como dice José María su participación ya presencial aquí en la ciudad de Bogotá muchas gracias a todos y buena noche gracias y espero que nos urge a todos viajar gracias Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación